Valor humano, Cristiano Ronaldo. La gente quizá no le conoce, yo sí le conozco y le conozco también en la intimidad y se sorprendería. Él es un jugador voraz, es un jugador que tiene mucha hambre, siempre quiere ser el mejor en todo desde pequeño. Y yo creo que lo ha conseguido. Bueno, si me tienes que comparar con Messi, lo que ha hecho Cristiano quizá sea mucho más en valor que lo que pueda ser Messi. Porque Messi ha sido el talento que tiene y se le ve, por supuesto que también ha ido creciendo como jugador. Pero ese Cristiano se ha empeñado en ser el mejor y así lo lleva consiguiendo. Bueno amigos, como ustedes habrán visto, le hacen una entrevista a Iker Casillas. Y es normal, bueno, es que sucede lo mismo. Cuando hablan de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la comparación, suelen haber dos tipos de respuestas. Una decir que Messi es el mejor porque tiene talento natural. La otra decir que Cristiano es mejor porque piensan que se tuvo que esforzar más que Messi y que sin tener talento, pues ha logrado estar al nivel de Messi, por ejemplo. Pero es que eso es una mentira absoluta, o sea, algo que sí es verdad es que existen ciertos rasgos genéticos que te pueden favorecer. Como por ejemplo, a Messi le favorece ser más chaparrito en todo su centro de gravedad, como ya lo hemos visto. Pues le ayuda a la hora de llevar la pelota pegada a su pie, de hacer regates en espacios reducidos. Pero en una carrera larga, Messi no te va a ganar. Es que no te va a ganar Messi porque no es tan rápido como Cristiano, por ejemplo. Y por más que un Toni Kroos, por ejemplo, entrenara, nunca sería tan rápido como Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, hay cierto talento natural. Ustedes pueden ver estas imágenes. Vemos a un Cristiano Ronaldo joven, sin estar musculoso, sin estar como Adama Traoré, que nunca ha estado así para empezar. Siendo buenísimo y nos quieren vender que Cristiano entrena día y noche, que nunca descansa, cuando eso tampoco es normal. O sea, Cristiano no puede entrenar día y noche, si no se lesionaría. Tiene que haber un balance. Si Cristiano entrena día y noche, se va a lesionar. Evidentemente, Cristiano fue más inteligente que el resto en lo que entrenaba y en pulir las habilidades que tiene genéticamente. Para mí, el gran ingrediente que tienen ambos es la creatividad. Esa forma en la que ven las cosas de forma distinta, pero es que es normal, amigos. Es normal que Casillas diga esto y que la mayoría de los futbolistas y de las personas acudan al talento natural, porque siempre ha sido así. Y la mayoría de la gente asume que el éxito de los demás es por suerte. Porque para empezar, Casillas, pues no es que esté observando con lupa cada cosa que hace Cristiano. O sea, Casillas tiene su vida, él ve el fútbol de una forma distinta. O sea, él no se dedica a ver estrellas crecer o a formar jugadores. Y de esto ya hemos hecho varios videos, desde Locus de Control, las comparaciones. He hablado de este libro de maestría también de Robert Green. Aunque todavía faltan algunas cosas que me gustaría comentar sobre este tema del talento natural y Cristiano Ronaldo. Porque es lo que les digo, o sea, vean las imágenes. Cristiano tiene algo muy diferente que el resto de jugadores. Y el problema es que, también ya lo hemos mencionado, es muy fácil culpar a la suerte. Porque esto implícitamente te está diciendo que tú no naciste con eso. Entonces, ese argumento del talento natural te justifica a ti mismo de ser tan mediocre. De hecho, el mismo Robert Green tiene en el libro de las 48 leyes del poder. Creo que es la ley número 30 en la que dice que hagas ver todo como si fuera muy fácil. O sea, simula que tus logros no requieren ningún esfuerzo. Y es precisamente lo que pasa con Messi, lo que hemos discutido mucho en el canal. Messi tiene un perfil más bajo. Messi es como el humilde. Y Cristiano Ronaldo termina por ser esa persona que es muy transparente realmente. Que te dice, yo voy a hacer esto y se jacta cuando lo cumple. Y a la mayoría de las personas no les viene bien hacer esto porque te han enseñado a que esto no está bien. No es bueno ser ambicioso. No es bueno presumir de tus logros. No es bueno alegrarse de eso. Sino simplemente dárselos a la suerte. Y si se los das a la suerte, a Dios, al destino, nadie va a sentir envidia tuya. Y es ahí donde sucede este fenómeno. Estas personas ven a Cristiano y como no quieren sentirse menos, pues lo ven y dicen. Bueno, es que él se ha esforzado mucho. Si yo también lo esforzara como él también podría hacerlo. Es que hasta podríamos llamarlo un autoengaño. O sea, porque están diciendo también que si ellos hiciesen lo que hace Cristiano serán igual que él. Están diciendo, yo también podría ser igual que él si se hace lo mismo. Pero le doy el mérito porque yo no me animo a hacerlo. Yo soy muy flojo. Entonces, él, su mérito es que hace lo que yo no me animo a hacer. Y es ahí donde me pregunto. Entonces, ¿por qué nadie se anima? Nada más Cristiano se ha animado a ser Cristiano Ronaldo. Y es ahí donde llega. ¿Cuál es el mérito de Cristiano? Bueno, el mérito de Cristiano no es haber entrenado mucho. El mérito de Cristiano es que sí, ha entrenado mucho, que ha desarrollado sus habilidades. Pero lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Creo que ni el mismo Cristiano valora tanto esto porque ya lo hemos mencionado. Ya lo he mencionado en otros videos. Los jugadores realmente no son tan conscientes de esto que hacen porque es parte de ellos. Es como, ¿cómo hiciste esto Cristiano? Y, bueno, pues simplemente hice una chilena. O sea, lo pensé y lo hice. Mientras nosotros podemos analizar y decir, no, mira, pasó esto. Cristiano identificó este espacio. Para él fue algo muy simple. Lo mismo es para Messi llevarse rivales. Y por eso los partidos donde hay una tensión máxima se le complican. Porque ahí no existe la claridad mental. En el fútbol, creo que el fútbol de hecho nos muestra que la clave no son las cualidades que tengas. Sino lo que haces con ellas. ¿En qué momentos? Y es aquí donde tal vez por eso Cristiano dice que lo que él más valora de él mismo es la mentalidad que tiene. Y eso que él mismo decía antes que lo que era su mayor virtud era regatear. Por eso hoy en día yo no digo nada. O sea, yo creo que Cristiano puede seguir llevándose rivales. Pero es que realmente es necesario que Cristiano se lleve rivales. O sea, si Messi se lleva a tres rivales en un partido es necesario que Cristiano trate de hacer lo mismo. Simplemente porque hay personas que quieren comparar eso de ambos. Cristiano sabe dónde es más efectivo y dónde puede ayudar más el equipo. Porque lo que más quiere es ganar. Y él tiene sus propias herramientas. Y en los últimos años han sido más efectivas para poder ganar cosas que las que tiene Messi. Porque Messi contra el Bayern, contra el Liverpool, no metió goles dejándose rivales atrás. Y no es porque no pueda, lo puede hacer. Pero pues bueno, al final si ustedes quieren una prueba de eso, hagan algo y presúmanselo a todos. A ver si las personas los tratan igual. O ganen algo, consigan algo, no digan nada en lo absoluto. Véndanselo a los demás como que, ah, es que tuve mucha suerte, fue gracias a Diosito. Y díganme en cuál de las dos ocasiones van a recibir un mejor trato de la persona a la que le estén diciendo eso. Pero para concluir solamente quiero decir que es una falta de respeto al fútbol. O sea, al fútbol decir que un jugador como Cristiano por el simple hecho de estar en el gimnasio ocho horas al día o lo que quieran vendernos. Es bueno, es una falta de respeto tal inclusive al mismo Messi. Y creo que es parte de lo que estas personas quieren hacer y por lo que a mí no me gusta que hagan este tipo de comparaciones. Porque es justamente eso amigos, el fútbol va a tardarse mucho en ver a un jugador como Cristiano Ronaldo. Y de eso van a tratar los futuros videos. Simplemente vean, a los jugadores jóvenes que hoy lo tienen como ídolo, ninguno de ellos se acerca siquiera a lo que era Cristiano cuando era joven. Pero pues de esto hablaré más adelante. Así que espero les haya gustado y ustedes pongan aquí abajo qué piensan, aunque es evidente. O sea, Casillas ya había dicho que Messi era mejor porque era talento natural. Ni mi opinión ni la de nadie va a cambiar lo que ha hecho Cristiano en el fútbol y esas son las cosas que realmente hablan. Yo estoy convencido de que algún día Cristiano va a ser reconocido como lo que realmente es. Un jugador adelantado a su época, el más completo y el mejor de la historia. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!